El gran día esperado por Wendy, saldría con su padre y su hermano rumbo a un archipiélago de su fantástico. El sonido de las gaviotas y las olas que chocaban en el barco llenaban de emoción a ella y a su hermano. Muy rápidamente llegó la noche. A Carlitos le invadió el miedo y a su padre las ganas de dormir. El barco se acerca de a poco hacia un aire y mientras que Wendy va al baño, su padre es vencido por el sueño. De repente se escuchó un tremendo extraño. Era el impacto del barco en el geyser. Cuando Wendy despertó, estaba aterrada y rodeada de cuatro pingüinos, pudo descubrir que ella era la única sobreviviente. Tranquila Wendy, no te harán daño. Y aunque ven a diario como se derriten sus hogares y se extinguen sus especies por causa del calentamiento global y las actividades realizadas por el hombre, los pingüinos solo quieren ayudarte. A pesar de que los pingüinos y las niñas se encariñaron justamente, no lo sabían que tener el hábitos para que ella vivan. Así que reconstruyeron el barco. Ella partió a su hogar muy agradecida prometiéndoles volver algún día. Y así lo hizo. Wendy volvió con el tiempo con su amigo Mauro. Estaba muy emocionada. Ella solamente quería llegar. Lástima que lo hizo un poco tarde. Ya no encontró a nadie, solo la bandera que siempre estuvo fuera del iglú que habitaban sus amigos pingüinos. Todo se había derretido. Se sintió muy triste Wendy por no haber podido devolver el favor a sus amigos. Sí, Wendy, tienes razón. Las empresas y fábricas son muy responsables de esta situación, pero la responsabilidad se extiende de manera individual a cada persona que habita el planeta. Gracias por ver el video.